Diputado Yeldin, tiene la palabra para tratar el decreto 260 y el 287. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos. La verdad que estamos viviendo un evento absolutamente inusitado y creo que hay que ponerlo en la mesa también, porque no es que estamos decidiendo modernizar de pronto la acción de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, pero no es que hemos decidido de pronto que el trabajo a distancia es una ventaja para nuestro sistema democrático. Estamos viviendo una situación absolutamente de gravedad, una situación que ha puesto en vilo la salud, la vida y la economía de todo el mundo y de todos los países. Esa es la situación en donde estamos y eso es lo que ha obligado, porque si sacamos ese contexto, podemos estar pasándonos la noche discutiendo acerca de si el reglamento alcanza o no, si la comisión va a ser suficiente o vamos a tener que ir a un plenario presencial para poder, entonces sí, habilitar a las reuniones a distancia. Esto es lo que tenemos, me parece, que entender. Estamos en una situación muy particular. Me parece que el término correcto es a distancia o telemática. Virtual implica que solo existe en forma aparente y no real. Y esto existe y cada uno de nosotros ha sido tres veces identificado a partir de fotos, firmas electrónicas, firma digital para poder estar en este momento hablándoles a todos ustedes y dándole opinión. El Congreso desde ya, y hay que destacar la voluntad política del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, y es verdad también que a lo largo de estas semanas hemos tenido la visita inusual durante toda esta pandemia de todos nuestros ministros, de muchísimos de los secretarios y funcionarios, y que la oposición ha tenido la oportunidad, que no hemos tenido otras veces siendo opositor, de plantearle preguntas a nuestros funcionarios y escuchar informes, dar respuestas acerca de todos los temas que se han querido tocar. Vivimos una situación que empezó apenas hace cuatro meses en China. En el año 2019, finales de diciembre, aparece una nueva neumonía, una neumonía que no se sabía bien qué la producía, una neumonía viral. Esa neumonía viral fue identificada el 7 de enero. El 7 de enero se descubrió que era producida por un nuevo virus, un coronavirus, pero que no era como los coronavirus habituales, ni tampoco como el coronavirus de hace 20 años, el SARS, que había generado tanto miedo en el mundo, pero que de alguna manera había generado también una autolimitación en sí mismo, ni tampoco era como el MERS, que 10 años después, en Arabia Saudita, había generado también una situación de enorme gravidad y preocupación, pero que también, siendo tan grave, el virus se había autolimitado. Es un virus nuevo, pero que sabemos hoy pocas cosas, pero algunas sabemos, es muy contagioso. Es posible contagiarse de él en forma asintomática, en forma presintomática. Cualquiera de nosotros hoy, sin ningún síntoma, puede estar contagiando este virus. Y es un virus de extrema gravedad. Es 50 veces más letal que la gripe común. No es un resfrío común. Nunca hemos visto a los sistemas de salud europeos colapsados absolutamente, ni a los cementerios del mundo, llenos por muertes por gripe común. Es un virus que además se agrega a la gripe común, pero que tiene una gravedad inusitada. Esto es lo que hace que tengamos que verlo. El día 11 de febrero, la OMS le puso nombre. Le puso COVID-19 a la enfermedad y SARS, coronavirus 2, al virus. China en ese momento bloqueó la provincia de Wuhan, bloqueó los festejos del Año Nuevo Chino, pero ya era tarde. El virus se había diseminado. Se había diseminado tanto en China y Oriente, como había llegado también a distribuirse en Europa y en Estados Unidos. El día 30 de enero, la OMS declara al COVID-19 como un riesgo a la salud mundial y el 11 de marzo como una pandemia al detectar circulación viral en todos los continentes. Oriente respondió mucho más rápidamente y en forma más ágil, porque tenían el recuerdo del SARS y la gravedad del mismo. No podemos decir lo mismo de Occidente. Lamentablemente, vimos colapsar uno tras otro los mejores sistemas de salud de Occidente. España, Nueva York, Seattle, Washington. No estamos hablando de una enfermedad menor. Estamos hablando de una enfermedad de extrema gravedad, extremadamente contagiosa, imposible de detectar en periodo presintomático. La Argentina, el día 3 de marzo, tuvo su primer caso. Y el 9 de marzo, su primer muerto. El 12 de marzo, recién comenzaron los contactos estrechos, los contagios entre contactos estrechos. Antes eran todos importados. Y recién el 22 de marzo, el contagio que se llama comunitario. Hoy, la Argentina tiene, hasta el último informe, 4.003 casos, de los cuales hemos tenido lamentablemente casi 200 muertes, 197 muertes. 22% han sido importados. 43% por contactos estrechos con pacientes enfermos. Y un 22% por circulación comunitaria. Hoy ya la circulación comunitaria en la Argentina ha empatado a los casos importados. Viene subiendo progresivamente. Nos vamos a enfrentar a una situación de gravedad. No estamos generando pavor por esto. Estamos diciendo, estamos en una situación compleja. Lo que hoy se está discutiendo acá no es la decisión de si queremos que la sesión sea remota o local. Estamos discutiendo decretos de necesidad y urgencia que requieren el aval político. Porque hay que destacar también en la Argentina, y acá destaco en la oposición también, la voluntad de cooperación en este momento que estamos viviendo. Y lo hemos visto en gobernadores, lo hemos visto en intendentes, y lo hemos visto en diputados y senadores. Y lo destacamos. Y creemos también que hoy es un buen momento para que diputados y senadores de la oposición acompañen entendiendo que trasladar personas desde áreas de jurisdicciones con baja o nula circulación viral a la ciudad de Buenos Aires con circulación comunitaria cada vez mayor es de un enorme riesgo. Generamos un riesgo innecesario no solo a los diputados, sino a sus convivientes, a las provincias de las que vienen. Estamos en una situación muy difícil. Quiero expresarme sobre el primer decreto de necesidad de urgencia que estableció el número 260 el 12 de marzo, apenas un día después de que la OMS decretara la pandemia. Nueve días después apenas del primer caso en la Argentina, tres días después de la primera muerte, y que estableció la emergencia, prolongó la emergencia sanitaria. Este decreto estableció la obligatoriedad del aislamiento por 14 días a las personas que venían del exterior con la posibilidad de la infección, descretó la ampliación por un año de la emergencia, y dio facultades al Ministerio de Salud, como por ejemplo, generar campañas educativas, las restricciones importantísimas a los viajes. Uno de los éxitos que la Argentina hoy puede mostrar en esta pandemia tiene que ver con la limitación a los viajes interjurisdiccionales. Cuando uno ve la situación de España, de Italia, de Estados Unidos, el gran problema de sus sistemas de aislamiento tuvo que ver con el mantenimiento de viajes interjurisdiccionales. Por eso, querer llamar a los diputados a venir al Congreso de la Nación en este momento es absolutamente innecesario, porque, insisto, no es una reunión virtual, es remota, pero absolutamente garantizada en su transparencia. Le permitió también generar hospitales de campaña, contratar en forma directa, adquirir en forma directa bienes y servicios, coordinar su distribución, fijar precios máximos para materiales de alto consumo, como, por ejemplo, alcohol en gel, barbijos e insumos críticos. Luego, ¿qué se hizo con todo esto? ¿Qué se hizo con todo esto en estas semanas que han pasado? Bueno, se han comprado y nos hemos preparado al achatar en la curva, al permitir que el sistema de salud de la Argentina esté más preparado a lo que se le va a venir en las próximas semanas. Aumentamos casi mil camas de terapia intensiva, 700 respiradores, 200 ecógrafos, 25 ecógrafos multipropósitos, 11.518 camas incorporadas al sistema, 12 hospitales modulares, 170.000 test serológicos, 250.000 test de PCR, 4.031 personal de salud que se incorporó al sistema en base a normativas que agilizaron su incorporación. Más de 4.000 millones de pesos en transferencias a las provincias en insumos y necesidades. La verdad, y luego, este es un decreto, el 260, el otro decreto es el decreto 287, que lo que hizo fue básicamente agregar al 260 la decisión de que sea el jefe de gabinete el que coordine con los gobernadores y municipios, porque también en estas semanas hemos escuchado que la república está en riesgo, que la democracia está en riesgo. Y la verdad es que siempre hemos visto al presidente sentado al lado de gobernadores y jefes de gobierno de todos los signos políticos y en plena discusión con cada una de las jurisdicciones y los municipios trabajando en forma mancomunada. Yo creo hoy que tenemos una oportunidad desde la Comisión Bicameral de dar también una señal en este sentido de trabajo. Miren, si los constitucionalistas del año 94, cuando escribieron la Constitución y expresaron el decreto de necesidad y urgencia, hubieran imaginado la situación que hoy vive el mundo y la Argentina, yo no tengo duda que habrían ejemplificado con ella las causales de decretos de necesidad y urgencia. Están dados todos los aspectos formales y sustanciales por válidos. Invito a todos, a todos, adelantamos nuestro apoyo a la dictamen favorable a ambos decretos e invito a todos, a todos a acompañarnos en esto, que es la pelea de todos, que es el trabajo de todos para que la Argentina pueda superar la pandemia con el menor costo posible en vida y en salud. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado.